Llevo tiempo trabajando lo mío, sin embargo aún así desconfío Mi cabeza está metida en mil líos, por un dolor que no va a sanar Y mi madre me dice Dios mío, en el mundo en el que tú te has metido Solamente veo plata y vacíos, y le pregunto a Dios si me va a salvar Y mi hermano está perdido en la calle, buscando plata para darle a sus hijos De mis errores hoy yo soy responsable, si corre sangre es porque tengo motivos No sé si las estrellas hoy puedan alumbrar pa' mí No sé si callar o hablar, porque sé que puedo herir Al final de cuentas siempre me río, mirando como traen agua pa'l río Mi corazón es un terreno baldío y ya no creo en nadie más Demasiás historia, pa' cantar victoria, vivo agradecido con los que me apoyan Va pa' mi familia, salir de la olla, no olvidar el barrio, ni a los que me odian Y dedo del medio pa' la policía, pagar facturas, mover mercancía Subí los ceros pa' traer comida y tranquila mami, llena la alcancía No se preocupen tanto, porque al final ninguno de nosotros tiene mucho tiempo en esta tierra La vida es fugaz No sé si las estrellas hoy puedan alumbrar pa' mí No sé si callar o hablar, porque sé que puedo herir No sé si las estrellas hoy puedan alumbrar pa' mí No sé si callar o hablar, porque sé que puedo herir No sé si las estrellas hoy puedan alumbrar pa' mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.